¡Suscríbete! ¡No saldrá! ¡Suscríbete! 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 Esto es asunto de Bell Tower. Atrás. No debería estar aquí, señor. ¡Circulen! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde será Issa? Estoy aquí mismo, Jensen. Mirando un plano del edificio de Taijong Medical. Genial. Tengo que ir al terminal de seguridad de la torre del nivel superior. ¿Te das cuenta de que hay todo un horizonte entre tú y ella, verdad? Lo sé. El Pangu... ¿Se te ocurre cómo llegar? Te sugiero que empieces a subir. Acceso concedido. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Por favor! La reguladora... Un cortocircuito... ...ha provocado una fuga de gas tóxico. He intentado llegar al... ...pero estoy atrapado aquí. No he podido... Basta de hacer de locutor. ¿Qué necesitas? Hay una llave. En la sala de al lado. Tienes que cerrarla. Veré qué puedo hacer. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Date prisa, por favor. ¡Suscríbete! Acceso concedido. ¡Suscríbete! Me has salvado. ¿Cómo puedo pagártelo? Puedes darme algunas indicaciones. ¿Para ir? ¿A dónde? Debo llegar a la torre del nivel superior. Coge el ascensor que hay al cruzar la sala de crío esterilización. Pero no se permite subir a personal no autorizado. Aunque... Kim es el que está de guardia hoy. Y me debe un favor. Así que tú dile que te envíe a Lee. Y que te deje pasar. Muchas gracias amigo mío. Es lo mínimo. ¡Suscríbete! 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 ¿Tú a dónde te crees que vas, colega? Esto es una zona restringida. Lino me ha dicho que me negarían la entrada. Imaginaba que recordarías que le debes un favor y me dejarías entrar. Cierto, mira. Te voy a dejar pasar porque le debo una. Pero cuidado con los sistemas de seguridad. Si te detectan, no tendré más remedio que matarte. Comprendo. Espero que el brazo mecánico ya esté arreglado mañana. Estoy con los informes de fallos en el equipo. ¿Algo de qué informar? Sí. Hay algo que no funciona con el extremo efecto del brazo mecánico. ¿Qué es? Llea de mantenimiento para que lo mire. No, no. 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 Acceso concedido. 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 Creo que no era nada. Acceso concedido. 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 ¡Suscríbete! 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 Debes de ser de los recién ascendidos. Los obreros aumentados físicamente suelen estar en el depósito de crío almacenamiento. En el nivel inferior. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido.